Hoy os traigo una novedad de Deli Plus, una de las paletitas que ha sacado, concretamente la New York. Sí, sé que voy un poquito tarde, que ya muchas de vosotras la habéis visto, pero yo me resistía a comprármela, porque como sabemos, tenemos muchísimas paletas y decían, no, no, no te la compres, no te la compres. En fin, que al final, resumiendo, me he comprado estas por ahora, que son colores que yo no he visto en otra paleta de las de Deli Plus. Trae 18 sombritas. Ahora voy a dar los swatches para que lo veáis. Son tonos morados, muy elegantes. Trae dos sombras glitter. Una sombrita duocromo. Cinco sombritas mate. Una marbolada. Seis metálicas. Y tres satinadas. Su precio es de 8 euros y trae 18 sombritas, como ya he dicho. Si queréis saber cómo me ha realizado este maquillaje y lo que opino de esta paleta, tenéis un nuevo vídeo en mi canal de YouTube.